Tienes que bailes conmigo Ya, pero es que yo les voy a mostrar El real Pero no sé quién es Ya, vamos a bailar No me lo he conocido Así, gente, así es mi casera Así, con la chica así Con la chica así Te dije al lado así Y la lleve No, no Así Así Y baila con la chica No sientas que tú quieres comer Tapeta madre Y le ponía que te diviertas ¿O no? ¿Y te diviertas? ¿Qué es lo que te soquías ahí? ¿Qué es lo que te soquías? ¿Qué es lo que te soquías? ¿Qué es lo que te soquías? ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que te soquías? Baila, pues